Silvano Aureoles aprovechó para hacer un llamado a toda la población a que se sigan vacunando. Hay que vacunarse para evitar que, si usted se contagia, los síntomas sean muy graves o probablemente hasta le causen la muerte. La vacuna no evita el contagio, pero sí está confirmado que aminora los síntomas de la enfermedad y pidió algo que es muy importante, que esté usted vacunado o que esté usted vacunado. No quiere decir que es inmune, no quiere decir que ya está protegido y que no se va a contagiar. Se puede contagiar, por lo mismo hay que continuar con las medidas de prevención. Aprovecho pues para llamarlas y llamarlos a todas y a todos los michoacanos a que sigan vacunándose. Entre más vacunados haya en nuestro estado, menos casos graves y menos hospitalizaciones se registrarán y en consecuencia menos decesos, aguas. Pero no solamente es la vacuna, porque en muchos casos hay ciudadanos, mujeres, hombres, que ya vacunados de todos modos se contagiaron. Y esta variante Delta es muy agresiva, incluso contagiando o enfermando a jóvenes, cosa que no registrábamos con las anteriores. Hay jóvenes que ni siquiera tienen alguna enfermedad, alguna comorbilidad, y sin embargo están infectados y están en una condición crítica a su salud. Igualmente pedirle a la población que ha sido vacunada que siga respetando a conciencia las medidas sanitarias, especialmente el uso de cubrebocas.